Bienvenidos amigos a otro video mas de la Marina Armada de México Espero que les encante, que les guste mucho Y si es así, suscríbanse a este Su canal de GTA V Policia y demás juegos Espero que les encante de verdad El día de hoy vamos a hacer una misión super genial Super super genial Que es, es, de que es? Ah si, es invadir la zona de los los O algo así, vean, llevo un helicóptero A la Marina Armada de México El trajecito y todo, ahorita lo que nos dijimos Esta es la base especial Donde se están llamando, que dicen Y sabes que carnal, vente para acá Porque te necesitamos, necesitamos a los mejores Para hacer esta misión Así que nos dirigimos para allá Espero que les encante mucho este video Y apóyennos bastante Creo que estamos llegando, estamos cayendo Tun 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 Pero nada, imposible para nosotros Ok, esta es la zona Esta es la zona mas chida de policías Que van a encontrar aquí en el juego Es como la estación mas grande de policías Nunca nos van a traer aquí a la carcel Ni nada, si va a haber misiones y todo Pero, que nos salgan aquí a la carcel No, eso ya es como mas oficina Y cosas así donde salen Las cosas Importantes Escuché algo y dije What? Que esta sucediendo? Es que yo así Así aterrizo amigos Vean, ahorita voy a dar esta vuelta Porque así no me agrada tanto Mejor Este A ver Ok, no Mejor así Vean Es que soy un profesional Yo No, 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 no Así no me gusta Ok, ya Perfecto Uf Bien, eh O no Me deberían de llamar Oye, sabes que Necesitamos un piloto de helicópteros No quieres trabajar con nosotros Claro que si señor Llámeme Aquí está mi número Vamos bajando He visto mucha gente que me dice Oye Edgar Pásame tu whatsapp Y no sé qué No amigos Ese número no se los puedo pasar Porque es privado Hay cosas que se pueden compartir Y cosas que no Espero lo entiendan He visto últimamente muchos comentarios No sé por qué la insistencia Pero bueno Simplemente lo dejo claro Espero me entiendan por qué Y ahora sí Vamos a hacer esta misión Espero que salga todo bien Por aquí, por aquí Vamos Perfecto Ya estamos en la zona Tenemos un equipo De tres De la Marina Armada de México Llegamos en esa lanchita Y todo Acá súper chido Vamos, vamos, vamos Por cierto amigos He visto muy poquito Apoyo en los videos De GTA V Moda Historia Si ya no les gustan Ya no lo quieren ver Déjenme aquí en los comentarios Para ya dejar de subir esa serie Voy a guardar silencio Unos minutos Esto necesita Concentración al máximo Amigos Tres, dos, uno Lo tengo Lo tengo, lo tengo Es mío, es mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? Ok, ya había otro Ya había otro Hay que cubrirnos Uy, ese Ese chaleco antibalas Es bastante bueno, eh Mis amigos También tienen el chaleco antibalas Hasta arriba Con la vida también Hasta el tope Eso está bastante cool Ey, 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 ey ¿Qué te pasa carnal? Casi acabas conmigo A ver No crean que tengo La vida infinita Ni nada Porque luego me dicen No es Edgar Tienes la vida infinita Y así no se vale Quítatela Nada de eso, amigos Todo bien Ya saben ustedes Que siempre Vamos, vamos Ok, perfecto, perfecto Se viene, se viene, se viene Tres, dos, uno Para dormirlos O algo así Y ya después proceder A dispararles A ver Tres Vamos con la vida Vamos con la vida Chaleco, ok, ok Como ven A mí me acaban de bajar La mitad del chaleco De amigos también ¿Vieron? Es como como Por partes Algo así No entiendo muy bien Vean La vida también está Un poquito A la mitad Y mis compañeros Todavía está en un buen nivel Si Si me llegan a dar Otro disparo Amigos Creo que voy a perder Creo que sí Vean No lo sé Me queda muy poco Ok, ya Me estoy regenerando Me estoy regenerando Creo que eso es bueno Perfecto, perfecto Vamos, pues sigamos Pues sigamos caminando Lo tenemos Lo tenemos Por aquí Debe estar Por aquí Ok, no veo nada Creo que ya, ¿no? Creo que ya Es que la vida Vean cuánta vida tengo No, no quiero acabar aquí Todo Estirado en el piso Ok ¿Cuántos han de faltar? No sé, amigos Pero vamos bien Tengo la mitad de vida Mis compañeros todavía Tienen chaleco Antibalas Y vida al máximo Más o menos Eso está genial Está bien Ok, ok Sigo escuchando voces Se supone que si sigues Escuchando voces Es porque hay más Jugadores aún ¿Vieron? Les dije Tienes que ir bien atento Cuando les toque esta misión Vayan bien concentrados Así viendo Qué está sucediendo Y todo Y mucha gente me pregunta Que dónde descargar GTA V Lo compré en Steam Nomás escriban Steam.com Y listo Ya les va a aparecer Y busquen GTA V Y ya Listo, amigos Perfecto Estamos en otra misión Ya salimos de aquí Y ahora Tenemos la misión De Detener a un vehículo De policía Creo que esto va a ser fácil Ya que como estamos Con la Marina Armada De México Es bastante sencillo Vean Y aparecimos aquí Como de la nada Está súper genial eso Viene Wood Ah, ok, ok Vean Son esos dos Ok Aquí enfrente Me lo voy a cerrar Y creo que con eso Ya no pueden pasar Y eso es como Algo ventajoso Para nosotros Descendemos Tranquilamente Tranquilamente Oh, no manches Ya me llevé esto No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos, vamos Ok, a ver Oh, señora No, siempre, siempre No hay video Que no me atropellen, amigos Eh, eh, eh Se va, se va Proceder a disparar Oh, perfecto, perfecto Salió esto Salió bien Está usted detenido, amigo Creo que ya se murió No se vaya, eh Eh, un muerto viviente Está manejando un carro No puede ser Por cierto Ya se viene Halloween No sé Tal vez hago algún video Ahí chido De Halloween No sé ustedes Qué opinan Dejenme en los comentarios Por cierto Si quieres ver otra patrulla Déjame en los comentarios Ya tengo bastantes Creo que me pidieron De Guadalajara Puebla Veracruz Eh, CDMX Me pidieron una de Estados Unidos Eh, me pidieron una de De Durango Creo La de Jalisco También La ministerial Creo que así se llama Y varias Me pidieron varias De verdad les agradezco Toda la gente Que participa Dejando Un nombre De alguna patrulla Porque de verdad Se los agradezco Bastante Vamos, vamos, vamos Vamos a agarrar el helicóptero Y aquí ya nos vamos Amigos Para los que me han pedido Patrullas De pueblitos Esas no las puedo traer Porque no mucha gente La conoce Entonces no a muchos Les interesaría el video ¿Me entienden? Tengo que subir algo Que todos conozcamos Y que a todos nos guste Porque hay gente Que me pide De pueblitos Donde vive Ok Esperen, esperen Ahorita les sigo contando Camioneta armada Camioneta armada Lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Cuidado con las patrullas Oh, se fueron Se van Se van, se van, se van Se fueron No manches Cayeron por la colina Esto no es muy bueno Ok, ok Voy a guardar silencio Para concentrarme 100% en esto 3, 2 Ese no era Este, perfecto Bien, bien, bien Ese ya lo van a restar Ok Está procediendo A restarlo Perfecto, perfecto Salió bien Este Ya no hay nada What Y si amigos Les comentaba He visto Y las he investigado Y todo Patrullas muy chiquitas Y a veces Ni siquiera Están en internet O investigo El nombre del municipio Y dice Eh Total Habitantes totales O X número 100 Pues no amigos No puedo traer un video De una patrulla Donde solo lo conozcan 100 personas ¿Me entienden? Por eso es que no han traído Muchas patrullas Que me piden Me pueden pedir De estados grandes O O ciudades Cosas así Pero si son Ranchitos Pueblitos Cosas así No las puedo traer Por las mismas razones Que les comento Ahora sí Ahora sí Vamos a despegar Digo Vamos a aterrizar Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ok perfecto Es mío Es mío Es mío Vean Con helicóptero Es súper rápido Si quieren un video De la policía Federal En helicóptero Simplemente Dejen en los comentarios Eh Señor Señor Oh no Otra vez Me atropellan Les digo Siempre Siempre Nunca falta El día Que no me atropellen A mí Ok Vamos a llamar Aquí una ambulancia Y como el de allá Falleció Debido a un disparo Procedemos a llamar A coronel Para que nos cheque Esta medida Que está pasando Aquí Este problema Ok Ya pedimos El coronel Y va a venir Una grúa Ahorita Por esa camioneta Que lo más seguro Es que sea robada O algo por el estilo Ya que no es normal Encontrarnos Cosas así ¿Saben? Ok Y por cierto Ya les había comentado Hace mucho Eh No manches Que está pasando A ver taxista Bájale dos rayitas A tu Taxímetro Por favor Otro Otro Que está pasando Y por cierto Amigos Se apoyan mucho Este video Con más de 3 mil likes 3 mil 500 Eh Muy pronto Se viene una nueva Actualización En esto del mod De policías Que va a estar Super genial Es la versión 0.4 4.0 Entonces se viene Completamente renovado Yo se los traeré Sin falta Ya saben Y bueno Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así Suscríbete Compártelo En todas sus redes sociales No olvides dejar un comentario Y un gran like Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!